Me entrevista a mí mismo, toma uno. Maravilloso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, por supuesto, acá al Ecosistema Startup. Y yo creo que el día de hoy me van a amar. Me van a amar porque voy a traer una entrevista que va a ser enfocada para los amantes del vino. Pero, tiempo, 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 tiempo. Antes de seguir con esto, les quiero mostrar que estamos lanzando oficialmente nuestro estudio el día de hoy gracias al Edu, nuestro audiovisual que lo amamos. Sigue aplauso al Edu. Máquina a Edu. Aplauso al Edu. Y siguiendo con la materia. Que esta entrevista los amantes del vino me van a amar. Y no solamente me van a amar a mí, sino a la startup que voy a entrevistar a continuación. Pero antes de presentar, quiero que se imaginen lo siguiente. Una herramienta en base a inteligencia artificial que sea capaz de elegir tu vino perfecto. ¿Existe eso, no? Sí, sí, existe con E-Wine. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿todo bien? Bienvenido al Ecosistema Startup. Gracias por estar con nosotros. Tú eres cofundador y CEO de E-Wine. Correcto. ¿Que no te gustaba el vino antes? No, como te decía, yo era piscolero a morir. A morir. A morir. Y nada, después estaba frito. Me metí a trabajar en la industria. Y tenía que aprender a... Ahora te gusta. No, ahora... Lo amas. Sí, obvio, ya. De hecho, dejé el pisco. ¿Lo dejaste? El pisco. Ah, no, te comprometiste a mil. No me quedaba otra, porque estaba frito. Maravilloso. Oye, cuéntame cómo nace E-Wine. Con el contexto, queremos una anécdota también prometida de tu parte. ¿Cómo llegó E-Wine a tu vida? Como te decía, yo era piscolero full. Nada que ver con el... Como te decía, para mí... A mí me decían, no, el vino es para viejo. Chuta, ya. Y yo tomando pisco, dije, bueno, yo todavía soy joven, así que no tengo por qué. No me tenés por qué gustar el vino. No, después de eso... A ver, te gustó el nace cuando me fui a intercambio. Ya. Me fui a Francia. Era chico, era chico, tenía 24 años. Ya. Más o menos, no tan chico. Y... Y... Allá, la vi... La universidad tenía como una especie como de... Gallo que te apadrinaba. Ya. Y aquí es... Ningún gallo que se llama Emmerich. Este gallo era como mi padrino allá. Yo no casta nada de francés. Elegí Francia porque era como la alternativa que tenía la universidad para irme a otro lado que no fuera a Sudamérica. Yo quería aprender inglés. La universidad no tenía convenios con ninguna... Con ninguna empresa... O sea, ninguna universidad gringa. Ya. Y dije, chuta, ya, ¿a dónde me voy? Francia. Chao. Bueno. No me voy a ir a España porque quería aprender inglés. Dije, filo, aunque los franceses no hablan muy bien inglés. Pero la universidad era en inglés. Me fui para allá. Me recibió Emmerich, qué sé yo, un francés, un francés chute alto. Y... Y como por la buena onda, este gallo me dice... Vamos a hacer como una comida en mi casa. Como para que conozcáis más franceses, ¿cachai? Y te metáis al mundo. Como un poco la pega que hacen estos gallos de apadinar. Como que metiéndote en el mundillo de la universidad, metiéndote un poco, mostrándote un poco lo que es la cultura francesa, ¿cachai? Se agradece. Y dije, ya, pues vamos. Súper. Ya, pues este gallo me invita a una comida con amigos. Entro y el gallo me dice, ah, bueno, Andrés, ¿cómo estás? Es bacán. Oye, te quiero mostrar algo. O sea, este gallo llega y me manda, y me lleva a una pieza oscura. Ay, no. No, no es lo que estáis pensando. Ay, no. No es lo que estáis pensando. No, oye, este gallo que... ¿Qué onda? ¿Qué onda este gallo? Oye, ven para acá, ven a la pieza oscura, me mete a la pieza oscura. Quizás este gallo está bien confundido. Mucha modernidad. Demasiada. No, ahí el gallo prende la luz y resultó ser una cava. Buena. O sea, estoy hablando de un gallo que tenía, no sé, 25 años, ¿cachai? Yo, insisto, yo seguía piscoleando a morir. ¿Cuántos vinos habían ahí? No sé, había unos 50 vinos. Pero yo dije, bueno, a los 25 años, yo... ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? ¿Cachai? No tiene nada que ver. ¿Un universitario? No. Entonces ahí este gallo, y ahí partió como... Yo, el gallo empezó a mostrar los vinos, me dijo, mira, ahora vamos a tomar este vino que viene de tal región, ¿cachai? De tal valle, de tal sepa. Tú tomabas y no. Yo tomaba y no. No, yo tomaba y este gallo me dijo, ya, este vino marido con este queso y no sé qué. Y empezó a hablar un poco de mariaje. Ya. Y aquí, bueno, Chile estamos años luz de esta cuestión. Estaba hablándose hace 15 años atrás. Claro. Aunque ahora distinto, igual han hecho harta pega, han tratado de educar al consumidor. Ahora hay cepas distintas. Antes se tomaba pura carne. Lo mismo. O el tinto nomás, ¿cachai? Da lo mismo, ¿no? Tinto. Sin cepa. Tinto y blanco. Chao. Y no, y este gallo empezó a explicar, ¿cachai? Cómo funcionaba el mariaje. Y ahí volví a Chile después. Bueno, en eso pasábamos al Carrefour a comprar cosas para, no sé, para el día a día. Y me metí a la góndola de vino de los franceses y la cuestión era, no entendía nada. No. Lleno de etiquetas, de distintos colores, no sé qué. Me decime que allá tiene algo muy distinto acá. Que estos gallos no ponen la cepa en la etiqueta. Nada. ¿Cachai? Le ponen como el nombre del lugar. O de la empresa, ¿cachai? Entonces, no tenéis idea de qué estáis tomando. Si es que no, ¿cachai? Como de las regiones de qué se planta en qué región de Francia. No tenéis idea de qué estáis tomando, ¿cachai? Te lo tomáis nomás. Te lo tomáis. Tenéis que saber que no, que tal parte, que la alba tiene, no sé qué cosa, que lo sueño en blanco, no sé qué, que Sanseg. Entonces, como que si tú no sabías esa cuestión y veís en la etiqueta, tú decís, no tengo idea de qué voy a tomar. Y ahí me dijeron, esta cuestión, qué peludo. Como, ¿cómo querís tomar si no eres francés? O, como que, ¿qué hay que tomar? Me decime que dudo que todos los franceses cachen qué se planta en cada región. Y ahí volví a Chile y caché que también le agongo la cara gigante. Entonces, veía la cantidad de etiquetas, la cantidad de promociones. Generalmente, una góndola de supermercado tenía ahí, no sé, más de la mitad de la góndola eran las mismas piñas de siempre. Claro. Y uno, de repente, por desconocimiento, siempre compraba las mismas. O la marca que uno escuchaba. Y ahí dije, pucha, en realidad hay muchos gallos buenos, chiquititos, que nunca los van a probar porque, en el fondo, no tienen la capacidad para estar bien posicionados en supermercados. Incluso muchos ni siquiera pueden entrar al supermercado por los costos que eso implica. Y era como, chuta, ¿cómo hacemos para que los chiquititos también alguien los pueda probar? Porque, en verdad, tienen buenos productos. ¿Y cómo hacemos que esto de la elección del vino no sea algo que se guíe solamente por el precio, por la etiqueta, por el premio, cachai? Y ahí dijimos, nos te gustó, hagamos algo personalizado. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros estamos convencidos que el mejor vino es el que a ti te gusta. Entonces, en función de eso dijimos, ok, ¿cómo hacemos para darle el vino que le gusta a cada uno? De una manera escalable, digamos, y que fuera sustentable en el tiempo. Me convenciste. ¿Cachai? Y ahí dijimos, guay. Quiero vino. Dame ahora. No, y ahí dijimos, ya, chau, hagamos un algoritmo que nos permita identificar los gustos de las personas a través, primero, de un cuestionario que nos permita identificar como el paladar inicial, que ni siquiera son preguntas relacionadas al vino. Bueno. Como te gusta el café, cachai, si te gustan los cíclicos. Y con eso empezamos a... Lo que pasa es que nosotros los vinos los tenemos catalogados con un montón de variables. Ya. ¿Sabes? Como desde el pH, desde el azúcar residual, desde el alcohol, desde la parte también más sensorial, como los aromas, los sabores, cachai, la boca, si tiene cuerpo medio, alto, qué sé yo. Entonces, todo ese tipo de cosas lo utilizamos para, de alguna manera, hacer match entre esta encuesta inicial con estas variables, digamos, que tienen los vinos. Y después de eso, en la medida que te vamos mandando las suscripciones, tú puedes ir calificando los vinos. Ya, perfecto. Entonces, en función de la calificación que tú le vas dando a los vinos que te van llegando, el algoritmo entiende, por ejemplo, que ese vino no te gustó y yo te lo vuelvo a recomendar. Claro. O no te vuelvo a recomendar vinos similares a ese, cachai. Y al revés. Si tenés vinos que te gustaron, le pusiste cinco estrellas, qué sé yo. Todo el rato. Claro. No, filete. No sé qué. Vamos a seguir mandando vinos de este tipo. Genial. Y ahí dijimos, ahí este gusto no existe. Porque en el fondo, siempre las suscripciones son como lo que logran negociar con las viñas, los que se lograron sumar y al mismo tiempo lo que te comentaba, al final hay muchas viñas chiquititas que como tienen una producción limitada y una producción baja, tienen costos altos en general. Entonces, para estas suscripciones exigen vender a precios muy baratos y eso lo deja afuera inmediatamente. Entonces, tratamos también nosotros de decir, oye, cómo no solamente hacemos un tema de la personalización de los vinos, sino que cómo sumamos al mundo online a pequeños productores, a través de un comercio justo, pagándole un valor más elevado, pero que en el fondo, que la gente los pruebe. Claro. Tenía muy buenos productores de vino y era, o sea, somos un país productor de vino y la verdad es que sabemos poco de vino. Es verdad. Oye, bueno, Iwain nace en 2017. Sí. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la empresa en estos años? Cuéntame un poquito de eso, porque son seis años. Entonces, ¿cómo partió? ¿Cómo se fue consolidando? ¿Ha habido un crecimiento en estos años sostenible? Sí, nos ha ido bacán. Ya. Nos ha ido súper bien. Partí en mi casa, como buen emprendedor, digamos, abaratando costos al máximo. Mi bodega era mi casa. Yo comía arriba de cajas de vino. Obviamente, en ese tiempo estaba soltero, nadie quería poblar conmigo, la casa era una bodega, no tenía mucha delegancia. Pero básicamente era eso. Yo vivía en una bodega y mi casa era una bodega. Los conserjes ya me tenían mala porque al final llegaban y llegaban camiones entregándome vino y era como, oye, está gustando venir una bodega. ¿Qué le pasa a este señor? Sí, no, pero después me tenían buena, además que eran buenos para el vino. Ah, güey. Así que una que otra botellita se les regaló. Y empezamos a crecer de poquitito, nos fuimos a estas típicas bodegas como mini bodega, después fuimos creciendo, nos cambiamos a una bodega más grande, después armamos una empresa Fulfillment con otros socios y hoy día Iwain se fue a una empresa de almacenamiento que es una empresa relacionada, ¿cachai? Entonces al final se ajustó en todo lo que era la logística y en algún momento fue un cacho para el tema de la pandemia. Claro. Lo solucionamos. Qué bueno. Pero hemos ido creciendo sostenidamente. De hecho, desde el 2017 hasta ahora, más de un 600% crecimiento. Guau. Sí, nos ha ido súper bien. Ya felicito. Sí, y obviamente la pandemia nos ha ido un montón. ¿Cachai? La pandemia fue así full. Porque la gente encerrada quería tomar. Sí, claro. Puro chupar. Sí, pues, seamos honestos. O sea, o era comer o tomar. O sea, al final. O sea, o era comer o tomar. Cacha. Tenemos gente honesta en este estudio. Sí. Hay que decirlo. Sí, cacha que al final como están cerrados los restaurantes, ¿a dónde salía? ¿Cuál era el panorama que tenía la casa? Salió el tema de la masa madre, ¿cachai? Que estaban todos haciendo pan de masa madre. Estaban todos vendiendo frutos secos y pescados por los chats. Buena. Sí. Entonces tenía el picoteo listo. Listo. Una comida con un pescadito. Cacha. Congelado. Y después un vinito. ¿Sí? Y ahí partimos con eso full para la pandemia. Ahí la cuestión explotó. No, fue la enfermedad. Y desde ahí no ha parado. Desde ahí no ha parado, no ha parado. Bajó un poquito. Pero sí, el año, después de la pandemia, el año pasado. Porque igual estábamos como un poco rezados. Bueno, además de los retiros, ¿cachai? Había mucha plata dando vueltas. Sí. Y ahí bajó un poquitito. Sí. Pero, o sea, muy lejos de lo que era antes de pandemia. Ese es el tema. Hasta usted como que, pum, se pegó un disparo para arriba y nos quedamos allá, ¿cachai? Como que ya en otras ligas. Qué maravilloso. ¿Cachai? Así que feliz. Ya, pero no todo ha sido maravilloso tampoco. Tienen que haber algunos obstáculos en el camino. Porque como nosotros somos un medio de aprendizaje, siempre lo digo. Queríamos saber los principales obstáculos que has tenido en el camino. La verdad. Hay varios. Hay varios. Lánzame los principales. Hay algunos que son relacionados como a uno mismo. Sí. Que son como los más brígidos. Que es como se empieza a cuestionar constantemente. Oye, chuta, habría tomado la mejor decisión. A mí me iba bien en algún minuto. Yo estaba en una viña. Tenía una buena remuneración. Me quería ir en la empresa y de repente empecé a dudar y decir, chuta, me iba bien y ahora estoy ganando nada. Porque uno parte ganando nada. Y yo partí con, no sé, partimos con ocho palos. Así partió el emprendimiento. Y da puro ahorro. Y chau. No podía tener que pagarte sueldo mínimo. Y entonces tú empiezas a decir, chuta, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Podría estar ganando esto, quizás. De aquí a cinco años y más, quizás yo estaría en una gerencia, no sé qué cosa. Y estoy aquí levantando caja y despachando mi auto. Y ahí empecé a dudar y decir, chuta, te tomaba una buena decisión. Eso es lo primero, como tratar de lidiar con uno mismo. O sea, usted no es pelúa. 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 Y ahí el tema de la perseverancia es clave. Es clave, es clave. Y ahí te decís, ya, voy a darle, voy a darle, voy a darle. Igual yo era joven en ese minuto. No tenía mucha carga, no tenía una mochila, no estaba casado, no tenía hijos. Entonces dije, pucha, en el peor de los casos, si me da mal, buscaré pega de nuevo y chao. Claro. Pero no es tan terrible. Pero claro, en el momento yo decía, pucha, todos mis amigos ganando buenas lucas, buenos cargos. Y yo, ¿y tú en qué está? Y un día viene, no, puta, aquí estoy despachando, ¿cachai? Y me dice, porque las cajas de dinero son pesapos. Entonces no es como estar entregar una cosa chica. Y estoy así, te va a ir al centro, no tiene donde estacionarte. Intermitente, es parte. Entonces, al final, sí, fue pelúo. Esa es la primera parte. Y lo segundo es cómo tratar de que las viñas te pesquen también. Cómo llegar a ellos. Sí, cuando eres chiquitito, como que en este gallo, vaya... Este es el precio. Tienes un precio que tú decís, con esto no puedo competir, no puedo vender, ¿cachai? Te metí a otra página y lo venden más barato de lo que te lo quería vender la viña, ¿cachai? Entonces, esa pega también fue súper degastante, como tratar de hacerse conocido, tratar de generar buenos precios, ¿cachai? Que te ofrezcan buenas condiciones. Y también al contado. ¿Dónde estoy partiendo? No tengo plata. Por favor, déjame vender primero, antes de poder pagarte. Pero a poquitito hice buenas alianzas con algunas viñas. Obviamente, las viñas con las que yo trabajaba fueron las primeras que les fue a tocar la puerta. Tenía amigos trabajando en otras viñas que también marearon la puerta. Y así fue un poco creciendo este tema, pero para mí fue difícil. El tema también, a diferencia de lo que ocurre en muchas startups, yo tengo la suerte de que he tenido buenos socios. Ya. Así que sé que hay muchas historias que los socios terminan peleados. Sí, hay harta historia. Sí. No es nuestro caso. La verdad que es nuestro caso. Qué bueno. Sí. Me alegro. Partimos con un amigo mío que es muy capo y dije, no, sí, TI, máquina, y tenía otro emprendimiento. Y de repente decidí finalmente, bueno, él tenía otras pegas también. Ya. Decidí comprarle su participación. Entonces ahí me quedé yo solito en la empresa. ¿Te la jugaste? Sí, chau, me la jugué con todo. Sí, a mí. Sí. Y después de eso me fui a vivir a Perú. Ya. A ver un emprendimiento en Perú de mi ex socio. Y dijo, oye, ¿por qué no te vas a ir? Y el negocio igual seguía capo, seguía funcionando. Entonces contraté a un amigo de, oye, vente para acá. Y participación en función de ser tobitos, ¿cachai? Qué sé yo. Y yo estuve ahí un buen tiempo. Yo me fui a Perú, después volví. Mi amigo se fue, bueno, terminó siendo socio. ¿Cachai? Y se fue a vivir a Curicó. Yo me quedé con la empresa, trabajando en la empresa, ¿cachai? Desde que me volví desde Perú a Chile. Y me metí de nuevo. Ya. ¿Cachai? Así que ha sido un camino largo. Sí. Me sentí identificada con tu primer obstáculo. Sí. Eso de que día por medio uno se cuestiona, es normal, o sea, obvio, si emprender es cero fácil. Y es angustiante. Y además es, yo soy bien ansioso, entonces, de repente tú te metí ahí. Estoy contigo. Te metí ahí a ver el Instagram, de repente te metí ahí a la competencia. Yo estoy acá. No, ya. Ay, no. Y te estresai más. Estresai, y al final decía, pucha, no, es que mientras ellos duermen yo tengo que trabajar. No, no. Y me ponía a trabajar. Te volviste loco. Sí. Pero para bien. Hacía blog. A mí me metí a estudiar, un montón de, bueno, obviamente me metí a hacer un montón de cursos de marketing digital en ese tiempo, el 2016, el 2017, ¿cachai? Ya. No estaba tan de moda. No. Oye, encontré uno que hay con unas grabaciones súper penca, pero te juro que el contenido era muy bueno. Bueno. Y dije, esta cuestión la lleva. Anda, ya. Me empecé a meter. Ah, y aprendiste. Aprendí Google, aprendí Facebook, aprendí Mail Marketing, aprendí todo. Y empecé a todo. Y yo puedo decir, al final, esta cuestión es el circo pobre. Y nada. Y ahí empecé. Y chao. Y dale para adelante. No, bueno. Te felicito, de verdad. Gracias, no. Hasta luego. De mega felicito. Oye, tema de financiamiento. ¿Han levantado capital hasta el momento? ¿Y por qué? No hemos levantado capital. ¿Por? Porque en minutos sentimos que no era necesario. ¿Hasta el momento no lo han sentido? No. Ahora, de hecho, estamos como en un proceso de valorización de la empresa con la intención de buscar levantamiento de capital. Principalmente para tratar de acelerar el proceso de crecimiento. Perfecto. Y porque tenemos un montón de proyectos muy choros que no queremos soltar. Ya. ¿Y cuándo sería esto, más o menos? No, ahora, ahora luego debería salir. Ahora luego. Estamos en un proceso de valorización todavía. Ya, o sea, los próximos meses deberían irse. Sí, de aquí a dos meses, esta cuestión deberíamos empezar a ofrecer, digamos, lo que tenemos para ofrecer. En realidad es algo muy atractivo desde nuestro punto de vista. ¿Y tienen alguna idea de cuánto dinero quieren levantar? Aprox. Sí, nosotros estamos pensando en levantar como los 300 millones, más o menos, inicial, para distintos proyectos, pero hay varias cosas relacionadas, digamos, está todo relacionado con la industria. Ya, aprovecho de preguntarte eso. Entonces, metas a corto y largo plazo de E-Wine. Obviamente, ¿en qué quieren gastar el dinero? ¿Qué es lo que se viene a corto y largo plazo? Sí. A ver, hoy día con la inversión lo que tenemos que hacer es mejorar el algoritmo. Ya. Todavía hay cosas que pueden mejorar. Y, eh... Ah, sorry. Queremos mejorar el algoritmo, una de las cosas que queremos hacer. Otra cosa es invertir en una plataforma que nos permita, a su vez, ofrecer tours. Buena. ¿Cachai? Como ya tenemos hoy día gente que toma vino y que compra vino en el Marketplace, tenemos la suscripción. A su vez, oye, ¿por qué no ofrecemos al mismo tiempo tours? ¿Cachai? Bueno, además, marcas propias. Sería maravilloso. Nosotros tenemos muy buenas alianzas con algunos viñateros que nos han mostrado sus vinos, nos han dicho, compadre, en China, los chinos, oye, tienen puros vinos hechos a medida. ¿Cachai? La mayoría. Oye, ¿por qué no? Yo te hago los vinos. Oye, juntémonos, vamos al campo, veamos la uva, hagamos el tema anológico, tratemos de sacar un vino interesante. ¡Qué entretenido! Sí. Y como al mismo tiempo ese vino lo ofrecemos también a través de la suscripción. Me encantó. Ese tipo de marcas propias, marcas blancas típicas del supermercado. Hacerlo también con nosotros. Y para eso no te dais volumen, ¿cachai? Tienes que comprar ese tanquente de volumen para que sea rentable, ¿cachai? Ese tanquente de botella, ¿cachai? Por ahí va el tema. Además, obviamente, de marketing, que es necesario, obviamente, va a salir a vender proyectos. Para que no sigas estudiando, po. No, sí, necesitamos soltar un poquito la mano. Oye, para terminar, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes en este camino emprendedor? Con E-Wine. Que tú le puedas transmitir a otros emprendedores acá. Quizás errores que se pueden evitar. ¿Principales aprendizajes que tú nos quieras compartir? Uno es constancia. Constancia. Sí. Hay que ser constante. Como dicen por ahí, hay veces que uno no quiere levantarse a la cama o no quiere trabajar. Le da lata. Pero después te acordáis de cuál era el foco a lo que querías llegar. Sí. Y te voy a decir, no, tengo que seguir sin ganas. Yo tengo que seguir. Y de repente te la ganas, te vuelven. Si la cuestión, los días de repente son así. Obvio. No estáis siempre así. Como dice Cristian, mi socio, hay que hacer cebolita. Y cuando uno está listo, volver a retomar. Es que si no, no avanzáis. Es mentira esa cuestión que estés todo el rato así, a tope. Es que es imposible. Buscar motivación en distintas cosas. Tratar de acordarte por qué partiste. Tratar de, oye, de repente, si es que hoy día no voy a trabajar, pero voy a dedicarme a hacer otra cosa. Claro. Y después vuelvo a trabajar, pero con más energía. Esa cuestión a mí me ha servido mucho. Pero siempre digo, bueno, los temas más peligros son la constancia, la perseverancia. La realidad te van a meter la toalla todo el rato. Sí, es verdad. Y lo otro es que me he fijado ahora, como más últimamente. Es como, si tú tenés claro la pega que estás haciendo, y sentir que lo estás haciendo bien, y que efectivamente tenés un producto diferenciador. Está bien mirar a la competencia, pero quédate tranquilo. En ese sentido de, está bien mirarla, pero no te desesperes por lo que está haciendo el resto. No te compares. No te compares, porque de verdad que me ha pasado que hay, en la industria, por lo menos la industria del vino es súper competitiva. Y de repente tú veí, en la industria también de la cerveza, que sé yo, tú veí empresas que están vendiendo a precios que tú decís, esto no hace ningún sentido. Tú empiezas a mirar los costos y si usted está perdiendo plata. Si yo me metiera en ese mismo mundillo, en ese negocio, y me enfocara mucho en lo que está haciendo este gallo, quizá yo también saldría, por desesperación, a vender al mismo precio, o tratar de competir con el gallo. Y de repente terminaría quebrando. Porque tampoco sabéis las espaldas que tienen ellos, cuál es su estrategia, si quieren quemar plata durante determinado tiempo. Entonces, en ese sentido, como digo, es mejor enfocarse en lo que estáis haciendo. Si sabéis que lo estáis haciendo bien, que la gente con la que estáis hablando lo valora. Nosotros hemos hecho muchas encuestas tipo NPS, hemos hecho un montón de cosas de ver cómo valora la gente. Nuestros servicios hicimos encuestas de satisfacción. Y la verdad la gente está encantada, de verdad que me ha impresionado. Yo pensé que iba a ser peor, pero en verdad, sobre el 95%, el 90% en un montón de ítems, desde despacho, desde calidad de vino, desde servicios. Y tú dices, en realidad, estoy haciendo de la pega, como que no necesito estar mirando para el lado, a ver qué está haciendo esta otra persona como para copiarle. En ese sentido, también eso para mí sería como un aprendizaje. Está bien mirar, pero como de reojo. No obsesionarse. No obsesionarse con la competencia. Y confiar en lo que uno está haciendo. Y enfocarse, digamos, en lo que dicen los clientes de tu producto. Si tu cliente está contento, estás haciendo bien la pega. Todo bien. ¿Cachai? Como que por ahí va. Qué buena. Así que esas serían como las recomendaciones que daría yo. Súper. Te agradezco, André, a mil. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y nuestro lanzamiento oficial del Ecosistema Startup acá en el estudio. Sí, me siento alagado. Qué bueno. Está excelente. No, está bacán el lugar. ¿Está bueno? Sí, está bien. Sí, le dobé un seco. Nada más bien. Bueno, espero verte en otra oportunidad. Que les vaya maravilloso con E-Wine. Tomando vino. Toda la buena onda. Tomando vino. Sí o sí. Con copita. Con copita. O sea, para la otra lo abrimos. Obvio. Ya, queda entonces. Y André, mil gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Toda la buena onda. Toda la suerte. Éxito para E-Wine. Y nosotros nos vemos en otra entrevista, por supuesto, acá en el Ecosistema Startup. Chau, chau. Básicamente no tomaba vino. No estaba ni ahí con el vino. Es que uno pasa por sus procesos. Para mí el vino era para viejo. Para viejo, sí. ¿Cachai? ¿Sabéis qué? Yo descubrí. Yo no tomo alcohol. Casi nunca. Casi nunca. Pero descubrí ahora en España que amo la sangría. No sé si es una falta de respeto. Hacia la gente que le gusta el vino. Porque como que eso está mezclado. ¿Cachai? O sea, no es vino. Entonces, como que de repente encuentro una falta. Es como pitearse el vino. ¿Cachai? Quizás otras personas dicen, bueno, es destrozarlo. ¿Cachai? Que es verdad. O sea, es verdad que la gente que está en la industria se siente más. O sea, en verdad es como un pecado. Pecado. A mi señora también le encanta la sangría. Y tomamos sangría en la casa. Trato no, obviamente, comprar un vino barato. Prato no.